Poetic Justice, el podcast donde hablamos de aquello que muchos callan, muchos buscan, muchos leen, muchos anhelan, pero muchísimos más viven. Nosotros no callaremos, ¿acaso tú lo harás? Hola a todos, bienvenidos a Poetic Justice una semana más. Estoy súper feliz de tenerlos de vuelta en un capítulo más. Y siempre se los digo, aquí en Poetic Justice es mi huequito en el planeta, mi huequito en el mundo, en la sociedad, donde hablamos de lo que la gente calla y por qué. Porque hemos abierto de sus tumbas, digámoslo así, las tumbas que la misma sociedad cerró, las puertas que le cerraron a estas mujeres en el olvido, las hemos abierto. Porque hemos compartido sus historias y las hemos honrado. Y esta mujer no se queda atrás, porque volvemos a la sección de personas que hicieron de su vida poesía. Y esta mujer, mis respetos para decir adiós a todo y volar y cumplir su propósito. Este capítulo se llama Sacrificio por amor y huellas de propósito. Y ella es Lilia Strother. ¿Pero qué hizo esta mujer? ¿Quién es? Vamos a empezar con la introducción, que es un poquito clara para que entendamos cuál fue su propósito. Este desafío sacudió a Lilia's hasta la médula. Al principio, escribió, solo podía correr por el bosque en un sueño, y fue como un sueño durante el primer y segundo día. Desde entonces, un estado casi constante de asfixia, medio intoxicación, de modo que apenas puedo comer o dormir si no estoy confiando en el Señor. Después de días de agonizante deliberación, vio que no podía dedicarse tanto al arte como al ministerio. Ella escribió, Ahora veo claro cómo la luz del día no puedo dedicarme a pintar de la manera que Él quiere, y continuar buscando primero el reino de Dios y su justicia. Pero, ¿quién fue esta mujer? ¿Cómo entre pintar y el ministerio? ¿Qué significa? Ella nació como Isabel Lilia Strother, el 14 de julio de 1853, en la numerosa y rica familia de Alexander e Isabella Strother. Creció en un entorno privilegiado de West End, de Londres, durante la edad de oro victoriana. Experimentando la tutela privada de institutrices en casa y la estimulación de los viajes continentales en carruajes tirados por caballo durante meses largos de verano. Cuando tenía poco más de 20 años, Strother y su madre estaban muy influenciadas por el Higher Life Movement. Y Lilia se unió a la fuerza voluntaria que asesoraba a los interesados durante las reuniones de campaña en Londres, del evangelista estadounidense Moody. Aunque Strother era una artista caos y autodidacta, su madre creía que su talento era excepcional. Y en 1876 envió algunos de los dibujos de Lilias al crítico de arte y filósofo social John Ronskins. Mientras los tres permanecían en Venecia, este último, mientras se recuperaba de la muerte prematura de Ross Latosh, una joven alumna que le había propuesto matrimonio. Ronskins elogió la habilidad artística de Strother y que ella se convirtió en una estudiante informal y una buena amiga, a pesar de la diferencia de edades. Ronskins le dijo a Strother que si se dedicaba a su arte sería la mejor pintura viviente y que haría cosas que serían inmortales. Aunque Strother se sintió atraída por la perspectiva de una vida en el arte, en mayo de 1879 decidió que no podía entregarse a la pintura y seguir buscando primero el reino de Dios y su justicia. Ella y Ronskins siguieron siendo buenas amigas y él nunca abandonó por completo la esperanza de que ella pudiera volver al arte. Strother se convirtió en activo de la YWCA del Wilbeck Street y se desempeñó como secretaria, un puesto voluntario generalmente ocupado por las mujeres como ella de familias adineradas. Enseñó una cantidad considerable e inusualmente para las mujeres jóvenes respetables de la época. Recurrió sin miedo las calles sola por la noche, cerca de Victoria, para las prostitutas a las que podía persuadir para que se capacitasen para obtener un empleo o simplemente pasen la noche en un albergue. En 1884, sufriendo de agotamiento físico y emocional, se sometió a una cirugía que aunque leve por naturaleza, la dejó muy enferma. Aparentemente su corazón sufrió daños permanentes en el proceso. Durante los siguientes años, Strother sintió un impulso hacia el trabajo misionero en tierras no cristianas. Incluso le dijo a una de sus amigas que cada vez que oraba, las palabras África del Norte sonaban en su alma como si una voz la estuviera llamando. En mayo de 1887, cuando un misionero en el norte de África preguntó en una reunión religiosa si Dios estaba llamando a alguien al norte de África, Strother se levantó y dijo, él me está llamando. Finalmente Lilia se sintió segura de que Dios la estaba llamando al norte de África. Debido a sus problemas de salud, le impedían ser enviada por una agencia misionera. Ella y algunas mujeres solteras simplemente se mudaron a Argelia y manteniéndose al principio con el dinero de sus familias, aunque sus primeros años de vida y ministerio estuvieron plagados de dificultades y una empinada cuerda de aprendizaje, Las mujeres perseveraron, aprendieron el idioma y se familiarizaron con la cultura y se ganaron la confianza de la gente. Durante este tiempo, el grupo conoció oficialmente como Argel Mission Band o AMP por sus sílabas. También aprendieron cómo hacer trabajo doméstico, Todas ellas previamente habiendo tenido sus necesidades cubiertas por sirvientes durante toda su vida. Más tarde, Strother dijo que los primeros años fueron como golpearse la cabeza contra las paredes de piedra, pero las mujeres fueron infatigables, probando una técnica tras otra en un intento de incursionar en la cultura argelina y al mismo tiempo mejorar su árabe. Con el tiempo, Strother pudo acceder a las mujeres muy apartadas al hacerse amigo de sus hijos. El acercamiento a las mujeres, ella creía, era una gran línea de división en la roca del islam. Los conversos o las personas que decidieron seguir a Dios mediante el llamamiento de Strother, eran desterrados, golpeados, incluso creía a Strother envenenados con drogas mentales que debían administrarse la comida o la bebida, y producían un parálisis de la mente y la voluntad. Muchos conversos murieron, y Strother vino a regocijarse por su pérdida. Nos alegramos de dejarlos ir, dijo. Uno respira de alivio cuando regresan a salvo a casa, o sea, al cielo. Lilias permaneció soltera durante toda su vida, rompió muchos estereotipos de su periodo de tiempo, rechazó una carrera profesional exitosa, organizó de manera brillante un nuevo grupo misionero, inicialmente compuesto en su totalidad por mujeres, reclutó mujeres solteras para unirse a su equipo, viajó por tierras potencialmente peligrosas, participó en debates con místicos musulmanes, pero nunca, nunca se rindió. ¿Pero qué fue lo más importante que hizo esta mujer? Lilias tradujo el Nuevo Testamento al árabe angelino coloquial, y escribió varias obras, incluidas parábolas para compartir el evangelio, apologética para los místicos sofíos. Además de todo esto, llevó un diario de todos los días durante los 40 años que ministró en el norte de África, y usó sus datos artísticos para ilustrar muchas de sus obras tan hermosas con escenas del desierto o intrancadas de flores. Pero esta mujer, con tantos versos en su sangre, en tantos libros, dejó grandes frases. Esta se llama El resplandor de Cristo. Porque si el sol de justicia ha salido sobre nuestros corazones, hay un océano de gracia, amor y poder a nuestro alrededor. Un océano en el que toda la luz terrenal no es más que una gota, y está lista para transfigurarnos. Como Él, la luz del cielo transfiguró el diente del león, y en la misma condición que estemos frente a Cristo. Otra de sus frases que a mí lo personal me gusta es, cree en las tinieblas lo que has visto en la luz. Esto fue dicho el primero de agosto de 1901. Y ella, como dije anteriormente, escribió varios libros. De los más famosos está Parábolas de la Cruz y Parábolas de la Vida Cristiana. Aparte, ella hizo una gran obra sobre los yo soy, que están escritos en Juan. Esta mujer, para mí, ha sido como abrir los ojos de que muchas veces creemos que nuestro camino está dictado por la sociedad. Y no es así. Nuestro camino nosotros lo dictamos, o en este caso, alguien mucho más poderoso que nosotros ya lo dictó, ya lo escribió. Pero hay que ser valientes para renunciar a todo. Muchas veces nosotros tenemos miedo de renunciar a lo que somos por convertirnos a lo que debemos de ser, que nace de nuestro interior. Imagínense, una mujer bien ubicada, que creció toda su vida para ser una dama de la sociedad, terminó yéndose de misionera a África, para cumplir el propósito que traía escrito en sus venas desde antes de su nacimiento. Esta mujer a mí me deja con el corazón marcado, pues ella nos enseña que hay que ser valientes para seguir nuestros sueños y para alcanzarlos. Recuerden seguirles. Sus libros están disponibles en Amazon, también en PDF si los quieren conseguir y leerlos. Esta mujer deja marca sin duda alguna. Así que espero que haya dejado marca como lo hizo en mí. Esto fue todo por esta semana, espero que lo hayan disfrutado. Los amo demasiado, nos vemos la próxima semana. Y adivinen qué, en noviembre, el 29 de noviembre cumplimos seis meses y les tengo una sorpresa. Así que espero que lo disfruten y que nos sigan en este camino. El 29 de octubre cumplimos cinco meses, también ya es un largo camino que hemos recorrido juntos. Espero que sigamos mucho tiempo más de la mano y que sigamos creciendo. Los amo demasiado, no olviden compartirlo. Porque hay que abrir estas tumbas, hay que abrir estas puertas de mujeres que se las cerraron. Porque, dime, ¿sabías la historia de esta mujer? Yo no la conocía. Pero irla investigando me abrí las alas de que mi camino y mi propósito es aún más grande de lo que está escrito en la sociedad. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Fue el podcast de hoy. Esperamos que te haya gustado muchísimo. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales, tanto como Instagram, Facebook, Twitter. Nos encuentras como Poder Adjustice Podcast. También no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, estamos como Poder Adjustice Podcast. Nos puedes escuchar en Anchor YouTube o también en Spotify. Nos encuentras como Poder Adjustice Podcast. Y síguenos cada semana para más y más detalles. Nos vemos la próxima semana con un nuevo podcast a las 12 del día. Nos vemos. Los quiero muchísimo. Adiós.